Gracias, buenas noches. El juez acaba de dar una decisión que la respetamos pero no la compartimos por una sencilla razón. Mantuvo la misma medida de cohesión que impuso el juez Alejandro Vargas y alegando que el artículo 229 prevé peligro de fuga por la gravedad del hecho. Él debe inhibirse porque todos somos testigos de que ya trató el caso a fondo y la ley le prohíbe eso. Debe hacerse un ensayo de cómo se enseña a ser juez en la judicatura. Lo próximo es simple y llanamente que él sea recusado porque no puede conocer de nuevo de un proceso que ya conoció. La consolidación y fortalecimiento del sistema de justicia ha quedado altamente cuestionada en esta ocasión. ¿Por qué? Porque se trata de un juez que simplemente es un pegasellos endosatario. Es más, se confunde con el Ministerio Público. Primero dice que aquí en este momento no hay que analizar la suficiencia o insuficiencia probatoria porque no es el momento procesal. Sin embargo, concluye en razón de la sola suficiencia probatoria del Ministerio Público. Por lo tanto, ahí se contradice. El Ministerio Público afirmó que mantiene acusaciones jurídicamente blindadas en contra de los imputados y evidencias contundentes que comprometen sus responsabilidades penales. Es una decisión ajustada a derecho, es una decisión que le contestó a la defensa con argumentos brillantes y fundamentados cada una de sus solicitudes. Es una decisión que ha dicho por tercera ocasión, lo dijo primer grado, lo dijo la Corte y ahora en la revisión, que el Ministerio Público tiene una acusación o una imputación preliminar blindada. Son cientos, decenas de pruebas y evidencias. El órgano acusador indicó que en el proceso de investigación han decomisado propiedades millonarias y decenas de compañías que forman parte del entramado societario que suplió al Estado presuntamente de manera ilícita por más de 4 mil millones de pesos en bienes y servicios. En este caso una de las características principales es que hay decenas de compañías bajo investigación, entonces también el Ministerio Público ha tomado medidas cautelares con relación a decenas de compañías que eran parte del entramado societario. En el caso Antipulpo son imputados además Huacal Bernabel Méndez, Magaliz Medina Sánchez, hermanas del expresidente Danilo Medina, Aquiles Christopher, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona y Domingo Antonio Santiago Muñoz. Este último con presentación periódica. Los abogados esperan a ser notificados de la decisión a fin de estudiar el dispositivo y recurrir en apelación. Esta es toda la información que...